No te sofoques, si se va la luz, no te sofoques, si se va la luz, quédate tranquilo pa' que no te de un patatú. Yo no quiero que se bella la luz, me salió una cucaracha, volando en mi casa y yo tuve que salir, corriendo pa' la calle, se apagó la vela y que lío, mira que huidera y que lío. Yo no quiero que se bella la novela y que lío, y la pelota del marido mío, ay, 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 yo me desespero cuando no hay luz, ay, 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 yo me desespero cuando no hay luz. No te sofoques, si se va la luz, no te sofoques, si se va la luz, quédate tranquilo pa' que no te de un patatú. Quédate tranquilo pa' que no te de un patatú, ay. Patatú, 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 patatú. Panas me dijeron que esta muy cara, no te sofoques si se va la luz, no te sofoques si se va la luz, quédate tranquilo pa' que no te de un patatú, quédate tranquilo pa' que no te de un patatú. patatú, 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 patatú. Que bobo, cuando se va la luz, en los barrios de República Dominicana, X3B, promitiendo la puerta, del mundo entero, Gerardo Manuel HD, vale la grasa, JP, la Universidad del Ra, que lo que, Cristóbal Linares, el clásico, el vaquero del mambo, Ángel, de lo mío personal, yo haría el precursor, yo haría empanada, Gregorín, de lo mío también, Izzy Bambi, de lo mío también, y toda la familia.